Así es, la Policía Nacional Civil a diario recibe entre 54 a 60 llamadas telefónicas de emergencia, de las cuales el 50% de estas son falsas, ya que cuando el equipo que se ha trasladado a inspeccionar la emergencia verifica el lugar y no encuentra nada de lo que le ha sido narrado. Primeramente hay que mencionar que como unidad de emergencia 911 estamos teniendo una cantidad de llamadas que definitivamente han sido consideradas falsas, es decir, se ha verificado, se ha llegado al lugar y hemos determinado que la información no ha sido cierta tal cual ellos la han plasmado en la llamada. Eso obviamente es preocupante porque muchas personas que desean hacer buen uso del sistema de emergencia 911 automáticamente tienen la dificultad de poder entroncar la llamada al conmutador correspondiente del 911. Y eso por supuesto nos acarrea una dificultad porque a las verdaderas emergencias no le podemos dar un trámite. o posiblemente la persona realiza llamadas y de pronto tenemos la dificultad de que ella no logra prácticamente dar a conocer su emergencia y la desesperación llega a ella. Asimismo el subinspector mencionó si estas han aumentado o han disminuido a comparación del año pasado. Básicamente hemos tenido la cantidad que fluctúa entre más o menos unas 1.600 a 1.700 llamadas, estoy hablando por mes, solamente en el sistema de 911 que viene a Sonsonate. De esas llamadas que vamos a quitar, digamos, las llamadas que caen directamente al conmutador de la delegación de Sonsonate, que es un teléfono diferente al 911. Las autoridades policiales comentaron que muchas veces hacen las llamadas de emergencia para atenderles algún tipo de trampa a elementos de seguridad. De estas varias han terminado en enfrentamientos con estructuras criminales. De hecho sí, hay muchas llamadas en las cuales hemos recibido la emergencia, se ha recibido y hemos enviado al equipo. De pronto al momento de poder intervenir, de poder verificar, efectivamente hemos tenido intercambio de disparos o hemos tenido de alguna forma algún tipo de ataque, independientemente si ha sido con arma de fuego, con otro tipo de objeto o de otra manera. Ha sido a nivel departamental, es decir, como zonas como Izalco, algunas zonas en Armenia, en Aguizalco y en algunos casos en Sonsonate. Pero básicamente esas son como en zonas rurales, un poco más fuera de la ciudad. Al sistema de emergencia caen 1.600 o 1.700 llamadas, de las cuales 800 son falsas. Estas estadísticas son mensualmente y esto es preocupante, aseguró su inspector de la corporación policial del departamento de Sonsonate. Es una dificultad que estamos teniendo y esperamos que las personas puedan hacer buen uso del sistema. En otro punto detalló si están trabajando para poder ejecutar algún plan y poder hacer que la población haga un mejor uso de este sistema de llamadas. Bueno, en muchas cosas, en muchos casos, nosotros prácticamente lo que verificamos inicialmente es en el momento que despachamos la unidad, seguimos tratando de tener contacto con la persona que ha hecho la llamada con la finalidad de que nos ilustre mejor el punto referencial para poder llegar sin problemas. Por supuesto que eso, en muchas ocasiones, hemos tenido que la persona ya no contesta el número de teléfono del cual esa persona llamó. Y eso ya nos da un parámetro que debemos de estar muy alertas. Adicionalmente, al hecho de que ya vamos dispuestos a poder enfrentar cualquier tipo de acontecimiento en el camino. Nuevamente, el consejo es para que toda la población haga un buen uso de este sistema de llamadas de emergencia, porque como lo dicen las autoridades, pueden salvar bastantes vidas. Adriana Andino, TBS Noticias.